¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos con los amigos de Parallar, Manda del Paraíso. Ustedes tienen muy poco tipo de existencia. De hecho, ¿cuándo nacieron? ¿No habían venido el asado? ¿Cuándo fue que comenzó esta banda? Bueno, partimos con Felipe primero. Era un proyecto como visual. Un músico visual. Y estuvimos, era como experimentar, con los plumones que colgaban de las manos, la llevaban en el piso, y ahí en el norte de la banda. Y después, bueno, pasaron un par de baterías antes, cuando decidimos viajamos a hacer una banda. Y finalmente terminó el charro. ¡Suscríbete al canal! 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 La Pato, el 25 y siempre, que fue como una especie de autor de galo, uno de los integrantes en esa especie, así que hubo una especie de doble acierto con el hecho de cumplir y cerrar, o de querer cerrar una especie de ciclo con la banda, que era el ingreso de Gonzalo, también una hueá de que nosotros ya veníamos arrastrando antes de contarlo de la repuesta, que queríamos de alguna manera completar. Me sentábamos tener algo para mostrar y poder abrir más oportunidades para tocar, quizás, en otras ciudades. Con los sonidos y las expectativas, con el disco, con el EP ahora que está en el y el espacio, ¿qué le gustaría que pasara con él? Yo creo que es un primer paso, bien raro, como dice el rubro del disco, porque en el fondo era un poco para nosotros, también, para ver que la banda estaba cuajando, no es cierto, nada, pero siempre lo vimos como una cosa conceptual, esto, yo creo que es un paso número uno, un paso número uno, perro el disco, que es muy completamente ejecuente. Queremosidée que vaya esto LP, que es un discurso máximo, del que estemos al alcance de cualquier persona que pueda llegar a él, incluso respecto a él. ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!